Subtitulado por Jnkoil Oye mira abuel Oye tu que haces por mi bar? Tu vas en una sola foto Eh perrito Lo vas a ir tocando Lo vas a ir tocando Lo vas a ir tocando Ven para aca Que pasa? Y ahora al final esta bueno eh? Dile adio a tu mano Y ahora es tu turno Quiero ver Vada aca de Vada aca de Vada aca de Vada aca de Este final Vamo papi tu Vendemo un gramito Te juro te lo pago Que yo no soy un vago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Levántate! ¡Ay, hijo de puta! ¿A dónde vas, canaria? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!